Si alguien me preguntara cuál de las fiestas prefiero de las que van en el año, diría que la de tu cuerpo Me tienes encandilado desde hace tiempo Me guías en la deriva, faro de tu propio puerto Tu resplandor en mi alma, como verás en un templo No digas nada mi amor, es un secreto Te das cuenta cómo pasas de ser niña a ser destello Lentamente vas cambiando tu tranquilidad en desvelo Y te vuelves intranquila por las noches en el techo Buscando una solución a tanto fuego De las fiestas de huertar Prefiero la de tu cuerpo Bañarme en el mar de tus ojos, secarme con tus cabellos Que te traicionen las quejas, con el pudor en silencio No temas nada mi amor, el mundo es nuestro Te das cuenta cómo pasas de ser niña a ser destello Lentamente vas cambiando tu tranquilidad en desvelo Y te vuelves intranquila por las noches en el lecho Buscando una solución a tanto fuego A tanto fuego te das cuenta cómo pasas de ser niña a ser destello Lentamente vas cambiando tu tranquilidad en desvelo Y te vuelves intranquila por las noches en el lecho Buscando una solución a tanto fuego 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 Buscando una solución a tanto fuego